Nueve vehículos han pasado a incrementar el parque móvil de limpieza. Con esta dotación se moderniza la flota municipal, ya que sustituirá a baldeadoras que contaban con más de 25 años de antigüedad. Los nuevos vehículos se distribuirán entre Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas, y los antiguos seguirán prestando servicio en zonas más apropiadas a sus características. En definitiva, seis camiones de baldeo de alta capacidad y tres baldeadoras mecánicas, que aportarán más rapidez y eficiencia para el desarrollo del trabajo, tendrán hasta tres turnos de trabajo diario. Todos estos vehículos, además, cumplen y vienen certificados con la Directiva de la Comunidad Europea 2014 de Misiones Acústicas, por lo que son totalmente silenciosos. Además, llevan los motores que utilizan para el baldeo entre la cabina y la carga de agua, por petición del servicio de limpieza y con ello vamos a conseguir de alguna manera que se moleste menos a los vecinos cuando se está limpiando. La adquisición de los vehículos también supone un incremento en la carga de los camiones. La máxima posible alcanza los 60.000 litros. La equipación con la que cuentan también facilita el trabajo a los operarios, como el dispositivo para la recogida de la manguera y un mayor rendimiento mediante las tres tomas de agua de las que disponen ahora. Y además también tienen algo muy significativo, que estos mismos camiones pueden baldear con un solo conductor. Es decir, cuando no sea necesario el operario porque vayamos a baldear una carretera o una zona amplia, como la del parque que nos encontramos ahora mismo, estos camiones vienen equipados con una cinta y unos patos en la parte delantera que echa agua a presión, que ahora lo veremos en una demostración, y hacen que el mismo vehículo y el mismo conductor desde su volante pueda manejarlos y pueda baldear también zonas más abiertas. Al tratarse de vehículos adquiridos mediante servicio de renting, tienen garantizados el cambio de neumáticos, revisiones, averías y sustitución, además de un seguro a todo riesgo.